Música ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Con potencia! ¡Dame una más! ¡Dame una más! ¡Adiós! 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 ¡Cantálica! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vinicinco! ¡Otra! ¡Seis! ¡Siete! ¡Vinicinco! ¡Ocho! ¡Tres! ¡Diez! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas bien, gente! ¡Muchas bien, gente! Las palmas de Don Lime, que es un socio del Cormodo, que él está tocando y un público líder, para iniciar la planta buena. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Muchas bien! ¡Ven! ¡Vamos, muchachos! ¡Dale! ¡Vamos, de exempel! ¡Tres! ¡Vamos, exactly! ¡Vamos, hmm! ¡Vamos, bien! Gracias. Gracias. Gracias.